¿Qué es lo que les gustaría recibir de regalo? Todos hemos estado en ese momento en el que no sabemos qué regalarle a nuestra pareja. Una de las preguntas frecuentes es ¿qué es lo que realmente les gustaría recibir de regalo? Para resolver esa duda ya tengo un video que estará en la cajita de descripción, pero el día de hoy vamos a hablar sobre otra cuestión importante que es lo que a ellos no les gustaría recibir. Así que vamos a empezar. Número 1. Chocolates. Al parecer recibir dulces en general no es algo que les emocione demasiado, por lo que no lo ven como un buen regalo. Tal vez esto sea buena idea si va acompañado de algo más. Número 2. Ropa. Según su testimonio, la mayoría de las veces reciben prendas que no son de su agrado, pero se sienten obligados a usarlas, lo cual es aún más incómodo. Número 3. Calcetines o ropa interior. Todos concuerdan en que la elección de estos, al igual que el de la ropa en general, debe ser personal, ya que debe brindar comodidad a quien la usa y quién mejor para elegirla que ellos mismos. Número 4. Regalos costosos. Esto depende si la persona es materialista o no. En caso de que no lo sea, esto puede llegar a parecerle excesivo. Algunos comentarios que recibí aseguran que la primera reacción no es de alegría, más bien de pesar al ver que han gastado tanto dinero en ellos. Incluso les podría llegar a parecer que ahora están en deuda con la otra persona. A fin de cuentas para todos, la intención es la que cuenta. Número 5. Peluches y flores. Al parecer este es un detalle lindo siempre y cuando sean ellos quienes lo regalan. De lo contrario, les parece algo femenino y recibirlo es algo incómodo para ellos. Número 6. Zapatos. Volvemos al tema de los gustos personales, así que mejor deja que ellos compren sus zapatos. Número 7. Herramientas de trabajo o para el hogar. La mayoría de los hombres no las usan y en caso de que lo hagan, ellos saben lo que realmente necesitan y si es así, lo comprarán ellos mismos. Número 8. Llenar su auto con papelitos. Hace años esto estaba de moda y tal vez podía parecer algo lindo, pero créeme, no lo es. Sobre todo si piensas en el tiempo que les lleva a quitarlos de su auto para después llevarlo a lavar. Ahórrale tiempo y dinero y mejor no lo hagas. Número 9. Libros espirituales o de superación personal. A menos que él lo haya pedido antes, esto no lo verá como un buen regalo. El autoestima y la mente de las personas es algo muy delicado con lo que cada uno debe lidiar y a nadie le gusta sentirse presionado de ninguna manera. Aunque tu intención sea buena, él podría verlo como una insinuación no muy agradable. Número 10. Productos de higiene personal. ¿Qué se supone que tratas de decirle con esto? Ya dijimos que la intención es la que cuenta, pero seamos sinceros, a todos nos parece un poco extraño que nos regalen un desodorante. Número 11. Productos para el cuidado de su barba. En caso de que tu novio tenga, claro. No tendría por qué decirte esto, pero no te metas con su barba. Es como si él te dijera qué maquillaje deberías usar. El cuidado de su barba así como el de su cabello dependen de él y nada más de él. Número 12. Sexo. Al parecer, todos concordamos en que el sexo no cuenta como regalo. No me malentiendan, es genial, pero para después del regalo, no como su reemplazo. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Hay alguna cosa que a ti no te gusta recibir de regalo? Déjamelo en los comentarios. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Tú y yo nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!